¿Cuáles son los animales que se mataban para sacarle la piel? Claro que el efecto no fue tan pronto, pero yo me acuerdo que yo estaba muchacho ya cuando en los ríos se veía, pero blanquear el pescado, era porque los monos se murieron, los monos se murieron, animales en la montaña, pues esto era, se veían muertes por donde quiera de los animales. Y la gente dejó de cazar en ese tiempo, dejó de pescar.